En fechas especiales, en la que sigue, es una reconstrucción de un vaso maya donde también se puede apreciar otro tipo de tocado, ya tiene una orden más ritual, sin embargo, ahí están los mismos elementos, el protector, tanto de las caderas como de las costillas. En la que sigue, esta es una imagen muy interesante, en ella podemos apreciar este juego de pelota, todas las esculturas de Anáhuac lo practicaban en diferentes modalidades, lo pueden ver en la parte superior izquierda, es muy antigua, de hecho también tiene esas espinilleras, hay unas que tienen botas, en la que sigue, se puede apreciar a ese jugador también con su tocado, y en la otra, interesante, chequen ese sombrero que tiene el personaje y también los pectorales, de ahí viene, de hecho sí, es muy semejante. Y en la parte inferior izquierda, están los trates, que están, parece escafandra esa, y acá también, es un trato completo, parece ilustronar. Exacto, sí, hay interpretaciones que van por ese tipo, pero nos habla del tratamiento, la importancia que tenía, son de distintas piezas representativas en distintos periodos, y nos da esta visión global, los juegos fueron perseguidos, fueron prohibidos durante la colonia, y ahorita vamos a ver por qué, en esta, en esta, bueno, se ve, es una representación de este juego, pero el tratamiento, o sea, de aquí cambia mucho, y también se llegaba a jugar así, pero a partir de esta imagen, que se fue manejando de parte de la colonia, de las autoridades, pues fue que se quedó, y ahora vemos esa idea, ahorita ya tienen plumas, pero prácticamente, van a estar en su taparrafo, y a darle, pero ya vimos algunas imágenes, que nos muestran cómo eran los protectores que usaban. La que sigue, esta es impresionante también, en el estado de, bueno, aquí es Xochipala, es una cultura en el centro de Guerrero, se puede apreciar en la pieza, como inclusive los botines, el protector de la cadera, pero en la mano, esa manopla, ese protector. Vamos a ver también ahorita en los videos, esta relación que hay, este, con la, con la cultura de los mixtecos, y bueno, ahí vemos una chica, ahí todavía se practica, todavía en estas regiones apartadas, alejadas en las sierras, como en el caso de los barámuris, este, los mije, los mixtecos, con esta zona central de Guerrero, se preserva, porque hasta ya no pudo llegar, este, la iglesia con tanta presencia, como, este, en estas zonas centrales, o en el sureste. Entonces, también vemos el casco, ese es, es muy variado el que, así, el, en los tocados y, y, y los artefactos que usan para, para hacer su, su juego, ¿no? Ahora, en la imagen que sigue, también, este es interesante, dice el Teotihuacán, en estos barrios, este, donde, donde, hay pintura rupesa, como en el caso de, de, de Pantitla, está un jugador de fútbol, que, bueno, algo semejante, porque, el tratamiento que le dan a la pelota es pateándola. También, un dato interesante, en 1527, se realizó una exposición de juegos originarios en Alemania, porque, o sea, llamaba la atención a, al, al, a la, a los gobernantes europeos, tanto de España, y, bueno, cómo era el nuevo mundo, entonces, pues, llevaron muchas cosas para allá, aparte de, de chile, de maíz, de chocolate, de pulque, pues, también llevaron jugadores de pelota. Interesante, fue en el año 2005, donde un grupo de jugadores de pelota fue otra vez a Alemania, a hacer otra exposición, ya en otro, en otro contexto. Aquí, como referencia, este, en la Cámara de Diputados, la Federación tuvo, eh, eh, bueno, nos hizo el gusto de, 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 compartirnos una ponencia al respecto, donde nos describe cuáles son sus actividades, eh, la pueden checar a través de, eh, triple W, punto, Ustream, U-S-T-R-E-A-M, punto, T-V, diagonal, channel, con doble N, diagonal, anahuac, A-C-A-N-A-W-A-K-A-C, y ya con eso accesan. Lo vamos también a postear a través de, eh, Facebook, en Twitter, para que lo puedan checar con calma, dura alrededor de una hora, quince minutos, eh, para que la puedan contemplar. Muy interesante el trabajo que ellos han hecho, y pues bueno, vamos a iniciar con algunas muestras de estos juegos, ¿no? Sí, y ahí una página seleccionamos, no sé, ¿no? Sí, dice juegos, este, de Anahuac, algo así, entonces, y ya de corrido inicia todo la, todo el video, para que lo puedan checar. Entonces, en la imagen que sigue, de Tepantitla, de Tihuacán, ahí está esa imagen, de ese jugador, de, eh, dicen de pelota, pero ahí no la está, de hecho se aparece que la está dominando, ¿no? Entonces, Exacto, sí, y ahí ven por qué, este, este Hugo Sánchez era muy bueno, ¿no? para eso, que también aquí había herencia de eso, aunque también algo interesante que vamos a ver en un video, es, este, que tristemente, los deportes más famosos, pues son los deportes colonialistas, como en el caso del fútbol, soccer de Inglaterra, el fútbol americano, Estados Unidos, béisbol, el golf, eh, se siguen, se promueven, pero los que se tienen olvidado, y no se conocen, son los nuestros, y aquí ya hemos visto distintas variantes, ¿no? el de cadera, el de mano, con la menopla, este, y ahora con el pie, y vamos a ver más, en la que sigue, vamos a ver algunos juegos, para irnos con los videos, este, que van a ser también interesantes, dice Tololoque o Tolalaki, es este, del náhuatl, Tolololtia, o bajar de cabeza, aquí a meter la bola en un agujero, entonces, este juego consiste en una serie de bastoncillos, bastoncillos colocados en el suelo, y rematados por argollas, desde cierta distancia limitada, con una raya horizontal, se colocaban los jugadores para arrojar con la mano pequeñas esferas de piedra, barro, hueso, pasando la esfera por la argolla de cualquier bastoncillo, se ganaba, y si no, pues se perdía, entonces, este es uno, ¿no? el Tololoque, concentrar la tensión y destreza, en la que sigue, es Cocoyopatoli, el juego del hoyito, se realiza en el suelo, donde se hace un pequeño agujero, y a cierta distancia se colocan los jugadores, que por un turno van arrojando colorines, frijoles, o semillas de frutas, quien acertaba meter el objeto en el hoyito, recogía todos los que quedaban fuera, y eran su ganancia, de una forma práctica, ¿no? del entorno, ese es el Cocoyopatoli, es algo que aquí podíamos hacer afuera, ¿no? Entonces, sí, son variantes, exactamente, en la que sigue, Chichinoa, o las chichinadas, es una variante también de ese juego del hoyito, como en el caso de esta rayuela, las bolitas o huesos redondados se arrojan desde la línea de tiro, con los dedos índice y pulgar, en la otra tienes chance, ¿no? de acomodarla, de meterle tu estilo, pero acá no tienes que ser con esas variantes, entonces, índice y pulgar sobre la pieza del adversario, y se le pega, o chichina, se le gana la apuesta, y si no, se pierde por no ser chichinada, la bolita del contrario, se juega con canicas, que también se les llama, este, mosaicos, ágatas, chichina, ya dependiendo del contexto, ¿no? pero ya es con dedo índice y pulgar, también, este, nos recuerda ese gesto de algunos vasos mayas, donde hay esos gestos de los denominados mudras, ¿no? Entonces, en la imagen, este, que sigue, ya vemos esta, que sí la llega, este, ha sido más fuerte su presencia, su nombre originario, bueno, es matatena, pero proviene de mapepena, del agua, mait, mano, y pepena, recoger, o también se llama matlema, de mait, mano, y tamaloa, arrojar o recoger piedras, la matatena es un juego infantil de habilidad manual que se realiza en el suelo, donde los jugadores se sientan en cuclillas, una de ellas propone la cantidad de piedritas, colorines, semillas, y ahora es hasta dinero, ¿no? que dice que todavía se consigue, este, todavía se llega a practicar, y se colocan en el piso, bueno, es una que se arroja hacia arriba con una mano, con el fin de atraparla antes de que se caiga, pero antes, recogen con rapidez los objetos del piso, primero se juega con una pieza y se va aumentando, poco a poco, para que sea más difícil de realizar este juego, y si esto se va repitiendo hasta que gana que acumula más puntos, actualmente esta matatena se juega con 10 piezas de metal o plástico, acechos en China, ¿no? que es como cruzitas, este, para recogerlas con rapidez, en la imagen siguiente, ah, también la sustitución de esta pelotita de goma, ¿no? como ya vemos en la imagen, entonces se fue adaptando, pero quedó el mismo, el mismo concepto, ¿no? ahí se pueden alcanzar algunas semillas, y ahí está la pelota, ¿no? conservando ese, este, este, adaptándose a lo que hay, ¿no? en la que sigue, ya está el patoli, esta es un juego pintado sobre un petate, igual le pones la que sigue para verla, es esa, esta es una imagen de igual que el codice florentino, donde se puede apreciar los jugadores, ¿no? hablando, haciendo la operación, algo interesante, en la parte superior de este patoli, ahí se puede ver un, este, un nudo, y está un, una, este, una rodela, con conchitas, entonces también es interesante, recordar que el patrono de los juegos, y de las artes, era Macuilzóchitl, o Cincoflor, una representación de Quetzalcóatl, entonces, si nos regresamos a la anterior, consistía en bandas de cuadros como Grimo, como vimos, gracias, este, y, estas aspas, o esta forma de X, o también, haciendo alusión a este, Oli, representaban este, este signo, era un juego relacionado con el calendario, y los siglos de 52 años, se recorrían 52 casillas, para triunfar, participaban dos o cuatro jugadores, uno por cada, esquina, no, por cada brazo, este, se arrojaban, este, también, los colorines frijoles, llamados patoles, el cual deriva a su nombre, que tenían agujeros para los puntos, que se obtenían en cada tirada, estas semillas se frotaban, antes de arrojarse, para tener buena suerte, algunos pueblos, utilizaban cañuelas, que eran secciones de carrizo, partido a la mitad, donde se pintaban estos puntos, en que actualmente, se utilizan dados, eh, antes de iniciar, se invocaba al dios del fuego, Macuilsochiti, en este juego de azar, se apostaban objetos de valor, este, también existen evidencias de Patoli, en Mascota Jalisco, un tablero en Parcaseo, Parchesi, o el tradicional Parchis, que es de origen hindú, ese se conoció por los ingleses, cuando invadieron esta región, siglo XIX, estas colonias, este, lo extendieron al mundo, pero en México, se perdió, este juego del Patoli, este, y después se aceptó este Parcaseo, algo interesante, ¿no?, también, eh, el Patoli, tiene antecedentes, añejos, de hecho, también parece ser que con los Olmecas, se instituyó, sin embargo, también apareció en la India, entonces, eh, ya será ese motivo, de otra, este, de otra plática, hay un libro, que, este, igual pueden checar en nahuatl.com, que es, Arios y Nahuatl, este, que es esta relación estrecha, entre, las culturas de Asia, y, 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 Mesoamérica, o Anahuatl, ¿no?, estos son algunos, ¿no?, ahorita vamos a ver unos videos, igual en la imagen que sigue, en la que viene, este, vamos a cerrar con este, que es el Malacatonsi, igual han escuchado Malacatonche, ¿no?, igual en, este, algunas, este, tiras cómicas, o algo así, pero bueno, Malacatonsi, en los pueblos mayos, se le llama Chonchón, que se realiza dando vueltas, este juego consiste en formar un círculo, de varios jóvenes tomados de las manos, mientras en el interior, una pareja gira, como aspa, alrededor de un eje, uno se coloca al pie del centro, con los talones juntos, y los brazos extendidos, mientras otro se toma de sus manos, frente a él, y gira con gran rapidez, hasta que se cansa, y se desprende, yendo a dar contra alguno, de los del círculo, quien pasa a ocupar su lugar, ahora se juega en pareja, girando ambos, y se le llama borrachinas, porque emborrachan, o marean a los jugadores, si se sueltan, son impulsados, por la fuerza centrífuga, cuando dejan de girar, tambaleantes, hasta que se caen, ahorita vamos a ver, como se juega, igual en la que sigue, por favor, con esta terminamos la presentación, para seguir con nuestros videos, y vamos a llevar una secuencia, son cortos, y son con la intención de,